Tras una reunión de emergencia con autoridades realizada el último domingo en presidencia regional, con representantes de diferentes sectores, el gobierno regional dispuso ayuda inmediata con entrega de frazadas y abrigo a las poblaciones afectadas por la temporada de heladas, así como la distribución de heno, vitaminas y antibióticos para evitar la mortandad de camélidos sudamericanos en Candarabe, Susapaya, Ticaco, Tarata y Palca. Nosotros hemos reportado que en total son 650 afectados, familias afectadas entre todas estas localidades que requieren de abrigos, de ponchos, frazadas, guantes, gorras. El reporte último que ha sido dado es que hay 250 crías de camélidos muertos a la fecha. En Alto Perú tenemos 99 familias afectadas, en Paucarani tenemos 12 familias afectadas, en Ancomarca tenemos 78 familias afectadas, en Senca tenemos 34 familias afectadas, en Hospicio tenemos 26 familias afectadas, en Tipatito tenemos 8 familias afectadas, en Río Caño tenemos 50 familias afectadas, en Cueva 14 familias afectadas, 330 camélidos que han muerto, que eso nos ha afectado sobre todo a las familias, ahí es la única actividad donde ya nos ha perjudicado el ingreso económico a nivel familiar. Estas acciones se implementan tras haber sido declaradas dichas zonas en estado de emergencia por el gobierno central. También se determinó con los representantes del sector educación retrasar el horario de ingreso de los escolares del 2 al 6 de septiembre hasta las 9 y 30 de la mañana, en 9 instituciones educativas de la UGEL Tacna, 13 en Candarabe y 16 de la UGEL Tarata.